¿Qué tal todos? Sean bienvenidos a Bienestar Único una vez más. Tenemos una cita con este bienestar que nos trae a todos la alegría, la oportunidad de poder cambiar. Y el bienestar que hoy día les traigo es algo bien interesante, porque ¿qué hacemos con las deudas? Wow, ese es un tema que, como les dije, les tengo un especialista, un hombre que su pasión son las finanzas y nos puede ayudar y dar buenos consejos. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido otra vez. Muchas gracias. Y el chequecito te lo estoy mandando por las palabras lindas que me acabas de decir. Gracias por ese halago y esa presentación tan bella, pero es un tema bastante seriecito. Y la vez pasada que estuve acá, conversamos de por qué posponemos las cosas. Y quiero volver a reentreglar ese tema, porque una de las cosas que nos paraliza, más que nada, olvidarte de la muerte, olvidarte de la enfermedad, es la deuda. La deuda por desconocer la ley. Deme un breve historial. ¿Usted sabe cuando la primera tarjeta de crédito fue iniciada? Interesante. ¿Dónde? ¿Cuándo? Hace más de 2.000 a 3.000 años atrás, en Babylonia, lo que es Mesopotamia, que es la cuna de la civilización. Wow. El motivo que le menciono a todo el mundo es, espérate, espérate, si a todo el mundo andamos de escalos, espérate. Nuestra civilización ha sido mucho más avanzada lo que pensamos. Anteriormente, los comerciantes, vamos a ver, en Mesopotamia, tenía que ir a Asia a dejar una mercancía. Bueno, el que estaba en Asia no tenía plata, solo que hacía es imprimir unas tabletas de barro. Eran 3 por 5. Si es más, esto no te la podían poner en el bolsillo. Era lo que se da falta. Hacía falta dos o tres hombres para cargarla. Pero ahí había imprimida la factura que iba a ir a la pensión en Asia y la cantidad de dinero que le debía el comerciante. Y esa era la primera tarjeta de crédito. Ahora, ¿usted cree que en 2.000 o 3.000 años las personas que diseñaron el jueguito, porque esto es un juego, lamentablemente no hecho a tu favor, han diseñado todas las leyes y todas las cositas al favor de ellos, no al favor suyo? Claro, como customer, como cliente, correcto. O sea, uno primeramente tiene que entender que este juego fue hecho contra usted y no para el beneficio suyo. Y después, en el año 1058, Bank of America inició la primera tarjeta de crédito plástica. Actualmente fue American Express que hizo la primera tarjeta de crédito plástica. Pero Bank of America fue la primera con el Interbank, una comisión de banqueros que emitieron lo que después se convenció en visa. Y le ofrecieron una tarjeta de crédito gratis a todas las personas en California, 60.000 de ellas. Y uno de los presidentes dijo, señores, van a hacer fraude. Y el presidente me dijo, no me importa. La cantidad de dinero que nosotros vamos a hacer sobre esta gente definitivamente sobresale cualquier pérdida que vamos a tener. Y después eso se considera un acto ilegal por el Federal Trade Commission porque usted no puede ofrecer crédito a nadie sin que ellos lo pidan. Porque ellos ya sabían que es una forma de una droga. Claro, por eso es que ahora todo el tiempo te está llegando por el correo los ofrecimientos de que si tú estás preaprobado y todo eso. Que es mentira. Es tu dinero el que quieren. Exacto. Ya entendiendo la base de cómo funciona la deuda, tenemos que entender que hoy en día estamos llevando más de dos trillones, no billones, trillones de dólares en deudas, en tarjetas de crédito. Y la segunda que es más grande y más peligrosa todavía es las deudas estudiantiles. Estoy trabajando en un caso de una muchacha que es psicóloga. Gana unos 40.000 dólares al año, todavía no está trabajando en su oficio, pero debe 400.000 dólares. Eso es una casa. Eso es una hipoteca lo que está pagando. Y es una deuda que sigue contigo hasta después de la muerte. Porque tuve casos, siendo asesor financiero hace muchos años, de ir con una familia que el hijo lo mató un hombre en brigado conduciendo, pero el préstamo estaba en el nombre de mamá y papá. Imagínate usted recibir una carta con el nombre de su hijo, pagar un préstamo, ya tu hijo no existe. Qué doloroso debe ser eso, ¿verdad? Muy triste, imagínate. Si usted quiere vivir una vida alegre, con menos estrés, y perdóname, el estrés es la número una cosa que mata a todo el mundo mundialmente, especialmente en los Estados Unidos. Y el estrés causa por ahí más matrimoniales, lo sé porque soy divorciado. Eso lo viví. Número dos, falta de pelo, que también sucede por eso que se te va cayendo, alto peso, alta presión, cáncer, diabetes, todo, solamente por lo sé si usted en el programa de wellness sabe que lo que se llama free radicals, disculpame que no sé traducirlo al español. Es radicales libres. Exacto, es lo que causa el estrés. Si usted quiere vivir una mejor vida, número uno, definitivamente debe venirte a verte a ti con la fantástica gama de servicios y productos que usted ofrece, pero también tiene que verme a mí, porque yo soy el doctor del dinero. Te voy a dar una receta para el malestar de sus finanzas. Entonces, deshaciéndose de la deuda, número uno, es el primer paso, pero más importante es aprender qué es lo que estás haciendo en su vida diaria para meterte en ese problema. Sí, porque esas decisiones que estamos tomando a diario de cómo manejar este ingreso que tenemos, de que con mucho sacrificio cada uno de nosotros se gana, en cada día, en cada actividad, en cada momento que estamos trabajando, nosotros necesitamos que esas decisiones sean sabias, sobre todo en esa parte que es la finanza. Y eso es una educación. Aquí aprendemos a bailar, a tocar música, de todo. Y he ido a la escuela porque los maestros, yo estaba en el sistema escolar, estoy enseñando a los maestros cómo funciona su pensión. Pero en la clase, los maestros pedían que yo les enseñe finanzas a los niños. Y les pregunto, ok, ¿cuántos de ustedes han ido a una lección de económica? ¿Cuántos de ustedes han leído un libro de económica? Dos. Y los dos fueron porque mamá y papá fueron y tuvieron que ir con mamá y papá. Entonces, estamos enseñando a nuestros hijos a tener hijos, pero no estamos enseñándolos a cómo balancear una chequera y vivir una vida libre de deudas y financieramente bien. Equilibrada, bienestar, saludable, exactamente. Es una locura total. Eso ha sido mi pasión desde niño. Especialmente a nuestra gente que habla. Yo, si no, americanito, mi primera lengua actualmente fue español. Mis padres son cubanos, vinieron acá, no saben hablar inglés. Entonces, tuve que educarme a hablar inglés y a aprender español yo mismo, leyendo el diario, esas cositas. Pero más que nada las finanzas, porque números son internacionales, son interes... hasta el espacio, los números funcionan. Sí, los números funcionan, eso es fácil. Por lo menos por ese medio he podido tratar de comunicar con el público esto lo que hay, pero otra vez llegamos al mismo tema. Hay personas que hablan hispano como nosotros, que se abarcan de eso para ellos aprovecharse ellos mismos, no dan buen consejo, no hacen lo que tienen que hacer y dejan al cliente desanimado y después totalmente paralizado porque dijeron, ya fui una persona, no me funcionó, ahora todos tienen que estar ladrones como este. No, señores. Bueno, eso ocurre muchas veces. El ser humano tiende a hacer eso, que cuando alguien te defraudó, alguien no te dio lo que tú esperabas, ya tú dices, todos son iguales. Pero no. Y por eso después de 26 años de ser estratega financiero y tener la empresa que tiene 13 años de estar funcionando, todos los servicios que todos hacemos vienen con una garantía de devolución de su dinero. Si yo le digo a usted, mira, le voy a arreglar esto y no se lo arreglo, le voy a devolver su dinero. Y obviamente también me agradó que yo estuve conversando con usted que sus mismos productos vienen con una garantía. Y a mí me encanta eso porque ya le está dando al cliente y al público una garantía de que si esto no funciona, te lo voy a devolver dinero. O sea, ¿usted cree que yo me voy a ir a la pobreza por cogerte tu dinero después de volver? No. Yo tengo que vivirlo igual que usted. O sea, yo te voy a dar el mejor servicio a hacer lo que tengo que hacer. Y si no lo hago, dos cositas. Encuentro otros amigos porque, te cuento, 26 años en este negocio, conozco personas de todas las partes de las escenas financieras. Y si no logro hacer eso, te devuelvo el dinero. Pero yo soy muy competitivo, odio perder. O sea, cuando yo cojo un problema, lo tomo como si fuera mío. Como usted y yo conversamos, usted ve que yo no vi que era Yaya que tenía su problema. No, no, no. Era mi negocio que trataba de hacer yo en tu posición como lo hiciera. Y eso es como debemos funcionar, que ese problema debemos cogerlo para nosotros mismos. Es que ese, yo creo que has dicho algo muy importante allí. Cuando nosotros podemos entender que estas cosas las podemos tomar y ser parte nuestra como lo que es bienestar único. Bienestar único ha decidido querer ser el camino para muchos, el tratar de ser una ventana para poder ayudar a que todos estemos bien. La necesidad que tenemos de ver la vida de otros puntos de vista y de ver que todo tiene solución, de que todos podemos aportar, de que todos somos únicos para poder hacer la diferencia en la vida de otro. Y como dice Sergio, el poder ayudar a los demás en una manera que tú puedas garantizar. Y yo les digo que gracias a Dios, creo que la mejor garantía que yo les puedo dar es la palabra de Dios. Porque Dios siempre es fiel a lo que Él dice, es fiel a sus promesas, Él siempre está pendiente de cada uno de nosotros y quiere esto, quiere que estemos bien. Quiero que vivamos una vida balanceada, una vida haciéndole bien al prójimo, no en este egoísmo ni en estas carreras y evitándonos estrés. Que ese es el gran problema que tenemos en este siglo XXI y creo que el poder este día ayudarlos con lo de las deudas. Las deudas que me quedó dando la vuelta, podemos ayudar en las deudas, sacar de los problemas de crédito la deuda de escuela, de medicina. O sea, si hemos ido al médico y no hemos podido pagar, ¿eso también tiene una manera de resolverse? Lo sencillo que siempre le explico a todo el mundo porque es muy amplio lo que hacemos es, si hay algo con dinero, piensa en Lifeline, piensa en Sergio Mesa. Eso es lo que hacemos nosotros. Ahora, si tienes alguna deuda que no has podido pagar, siempre tenemos que resolverlo con la misma institución porque siempre hay a ir a lo bueno. Pero si no se puede, hay formas de poder liquidar eso, pero más importante que quiero enfocarme es la deuda estudiantil. Si no lo has pagado y es pésimo porque te pueden hacerte lo que se llama garnishment, que te pueden sacar dinero de tu salario y no puede hacer nada. Y cuando ellos te sacan dinero, a ellos no les importa que usted no pueda comer ni pagar la renta. Te van a llevar lo que deseas. Si están en ese problema, sí les podemos ayudar. Pero más importante, vamos a no caer en ese vacío, vamos a prevenir ese vacío. Tenemos problemas de poder ofrecer becas a los niños que hacen música. Si usted analiza esto, un equipo de fútbol americano lleva 88 jugadores y hay por lo menos 3 o 4 becas para esos 88 muchachos. Cuando la banda va a tocar a halftime, cuando hacen el desfile, hay 300 personas en la banda. Usted sabe que hoy en día hay más de 4 veces la cantidad de becas para esos muchachos que estudian música porque los programas de los artes han sido los que han sido cortados, han sido reducidos. Y sin personas sentadas en esos cupos, la escuela no va a aportar más dinero para sus estudiantes. Actualmente esos programas están llorando los muchachos que hacen arte, música, baile, que cantan y también una nueva, juegos de video. ¿Cómo así? Hay un desfile, un evento en Orlando que pagan un millón de dólares para todos los jugadores del mundo que vienen a jugar videos. El gran ganador se gana un millón de dólares. Son pronto, también están desolando las escuelas para eso mismo. A sus hijos y a sus hijas no le digan más, no jugaste tu tiempo, apóyelo porque el día de mañana se hacen millonarios y no van a tener que trabajar. Hay que trabajar. Si a usted ve cómo va a cambiar las cosas, vamos a mandar a nuestros hijos a la escuela que nos cueste menos y más importante. Esa es la cantidad de personas, familias que están llegando ya a los 50, 55. Sus hijos están en la universidad. Mamá, papá, págame los estudios. Y están sacando dinero de su 401k, que es totalmente taxable, número uno, para pagar los estudios escolares. Y cuando no es suficiente, se están endeudando. Eso es lo más pésimo. Si algo yo le enseño a todo el mundo, cuando lleguen a la tercera etapa, deben estar libres de todo tipo de deuda. Así es. Porque es mentira que te va a hacer falta el 80% de su ingreso en retiro. No, señores. Las deudas son 100%. Te va a hacer falta 100% de tu ingreso ahora cuando se retire. Por eso hace falta mucho educarse cómo funciona la finanza, cómo funcionan estos productos, cuáles son los problemas taxables. Y más que nada, recuérdense, los impuestos están acá y Susana, mi, mi, mi. Ay, sí, Susana Ho. Ah, Susana Ho hace 30 años hace los taxes. Por favor, se pueden comunicar con tu oficina porque hace falta hacer los taxes. Y esa tontería, no, ya yo tengo 70 años, no tienen que hacer taxes. No, señor. Eso es mentira. Hay niveles y diferentes, son todos leyes y cositas, pero me desvíe. Si hacen, si quieren una consulta, una consulta no te cuesta nada. Nosotros tenemos una oficina muy linda, usted ha estado ahí, hacemos charlas, hacemos ciertos brindes porque nos gustan unas cositas familiares para poder conocernos. Porque yo quiero hacer negocios con personas que me conocen y tener una relación con ellos. Como dice, el doctor salva vidas, pero nadie dice que tiene que estar, como si dice, sin plata. ¿Verdad? Si yo lo mismo digo, esto voy a ayudar y voy a cobrar, pero también usted va a salir como es negocio, es parte de la cosita. Pero siempre tratamos de funcionar con lo que es el presupuesto de la persona. Así es. Yo creo que cada uno de nosotros tiene su propia vida financiera y necesita adecuarla de acuerdo a lo que, por supuesto, es su ingreso. Y no vivir en esta fantasía. Tenemos que aprender a manejar nuestras finanzas y qué mejor con gente que tiene esa pasión, como Sergio y Susana. Yo los invito a que nos sigan sintonizando aquí en OVM Radio, aquí en Su Bienestar Único, para que podamos seguir aprendiendo, así como nos está comentando Sergio, de las deudas y de las finanzas. Creo que ese es un tema que necesitamos revisar, necesitamos ponerle atención suficiente para que podamos vivir una vida mejor y tener bienestar. Bueno, los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí en OVM Radio, en Su Bienestar Único. Muchas gracias, Sergio. Un millón de gracias y un honor estar contigo.